En la que es Sabiduría Maya Solquín, un camino de autoconocimiento Domingo 20 de octubre del 2019 Tenemos el día del sol solar Bolón, Ajao El Quín o día número 100 El sol, Ajao Es el último de los glifos mayas en el Sol Quín El sol es la iluminación El sol es el dador de vida en esta experiencia terrenal El sol nos ilumina a todos por igual Sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestra sombra Recibimos su energía e información Nos ama incondicionalmente Buen día para amar sin condiciones La mayoría condicionamos Decimos que no Que amamos incondicionalmente porque suena bonito Pero esa no es la realidad Si se cumplen nuestras expectativas Especialmente en las relaciones al principio Cuando uno está enamorado Cumple las expectativas de la otra persona Suprime la sombra Nos volvemos todos hermosos Llenos de luz Pero es porque queremos conquistar Pasado el tiempo ya no cumplimos las expectativas Y sentimos que todo cambió Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos La gente nos trata no como los tratamos Bueno fuera Como nos tratamos a nosotros mismos A nosotras mismas Una persona que ama no lastima Y tampoco se deja lastimar Aspectado en sombra Nos perdemos en el ego Nos perdemos en la ilusión Sentimos que nuestro valor Depende de las posesiones del dinero de los títulos Condicionamos Es importante liberar creencias que nos limitan No vemos las cosas como son La vemos como somos dependiendo nuestras creencias El tonal número 9 Que le acompaña al sol La barra y los cuatro puntos Es el tonal Bolón Es la vibración de realizar Pulsamos la intención Para alcanzar el propósito del humano Ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío Tomar mejores decisiones Prestar atención a nuestro enfoque Ser sabios La sabiduría es el conocimiento demostrado Y nuestra vida es nuestro mensaje Influenciamos a los demás por nuestro ejemplo Y lo hacemos a través del sol Amando incondicionalmente Sin condiciones Tonal 9 Nos recuerda realizar Quizás hay algo que hemos postergado Ahora es el momento de llevarlo a cabo en esta trecena maya Ahora es el momento Prestar atención a nuestras verdaderas intenciones Cuando nuestras intenciones Cuando nuestras intenciones son de alta vibración Atraemos lo mismo No podemos engañar al gran espíritu Y como seres humanos a menudo Disfrazamos ciertas acciones con buenas intenciones Pero el beneficio es personal Pero el beneficio es personal Guía el guerrero Siv El glifo maya número 16 Y el guerrero nos recuerda a ser valientes Un guerrero es valiente Un buen día para enfrentar nuestros miedos Y la valentía no es carecer de miedo Una persona valiente No es alguien que no siente miedo Es alguien que reconoce sus miedos Y los enfrenta Porque cuando lo hacemos Desaparecen Cuestionar con inteligencia No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Tomen la información que les resuena Lo que no suelten El aliado del día es la tormenta Cahuac Clifo maya número 19 Y la tormenta es el cambio El cambio es nuestro aliado No es el enemigo A menudo podemos sentir que el cambio Es a nuestro Enemigo ¿Verdad? Porque Pues Nos Resistimos al cambio Y bueno Fluir con el cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resistimos Persiste Con la misma intensidad Que lo resistimos La vida es cambio Estás pasando alguna tormenta Alguna fuerte tormenta Es un gran cambio Que te va a beneficiar Mantente en el centro del huracán Es donde más se cataliza la energía El Quino oculto Poder oculto Es el dragón Clifo maya número 1 Es el nacimiento Es el inicio Es la confianza El dragón nos invita a confiar Confiar en nuestro camino Evitar preocuparnos Cuando caminas tu camino Con un corazón abierto Y tu camino tiene corazón No te preocupes Nada te va a faltar En verdad Esta energía me ha ayudado muchísimo En mi camino Ya 10 años Haciendo videos Lecturas Dedicándome a compartir Esta información Y bueno Se necesita la energía del dinero Y el dragón me ha nutrido Me recuerda que nada me falta En mi camino Confiar no quiere decir Me voy a dormir Y todo va a llegar No Es Caminar nuestro camino Y Y todo va a llegar El Quina antípoda El reto El desafío del día Es el perro Oc Clifo maya número 10 El perro Es la lealtad Aquí tengo dos perruchitos Y son leales En verdad Es impresionante Y hay otros Hay callejeritos Y luego vienen Y son muy amorosos Y leales Sin embargo La única y verdadera lealtad Es hacia nosotros mismos Y ese es el reto Caminar tu camino A veces puedes sentir solitario La mayoría de las personas Prefieren ver un video De un cantante De algo Que los entretenga En vez de De ayudarse Cuando uno está en este camino Pues va en contra De la mayoría Y si te cuesta Estar solo Sola Pues a veces Es más fácil Ir con Con todo el rebaño Porque es más fácil Pero estamos aquí Para evolucionar En conciencia Castillo blanco Norte del cruzar Ya nos falta poco Para terminarlo El desapego Soltar Practicar el desapego Hasta del mismo desapego Quizá alguna situación Que está ahí Que uno está pegado Es fácil autoengañarse En el año Del mago magnético Un año De sabiduría ancestral Hasta el 26 de julio Del 2020 Tenemos a este mago Con el tono 1 Que nos marca Esa unificar Ese inicio Y bueno El mago nos invita A vivir con integridad Todo este año Realmente la integridad Juega un papel importante Transitando la trecena Maya onda encantada De el humano Everlifo Maya Número 12 Y desde el 12 de octubre Hasta el 24 de octubre Aquí vamos El humano marca el propósito Y el humano son decisiones Básicamente Es el libre albedrío Esta semana Si tienes que hacer Alguna decisión importante Tomar una decisión importante Evita tomarla Decisiones importantes Bajo emociones temporales Esto es de gran ayuda Y no es fácil Porque somos emocionales Y nos cuesta manejar Nuestras emociones La mayoría de las decisiones Lo tomamos En cómo nos sentimos Si estás molesto Molesta Y vas a tomar Una decisión importante Espérate unas 24 horas Y cálmate Y vas a tomar Una mejor decisión Nuestro enfoque Es nuestra realidad Aquello en lo que nos enfocamos Crece Si me enfoco en problemas Recibo problemas Foco en soluciones Soluciones Si te interesa conocer más a ti Te gustaría mejorar tu vida Evita repetir patrones Atraer las mismas circunstancias Tenemos que cambiar nosotros Hay que trabajar en nosotros No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Para conocer la tendencia En tu dualidad Tu luz Tus sombras Cómo integrarlas Tus dones Tus desafíos Tu propósito Y mucho más Archivo PDF Más de 70 páginas Con información valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura Como esta Implicándote Información La cual tiene el potencial De cambiar tu vida Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Si te interesa O alguno de los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Abundancia Salud Y sobre todo Entendimiento En su camino In Lak'ech Hay un junabku Eva Maya Emma Ho Hab lodge Abundancia Salud La cual Actenment Abundancia Si たい Abundancia Compáeled